Debido al incremento de extorsiones en el sur de Sonora, el sector empresarial en Navajoa comenzó a realizar trabajos de prevención en coordinación con el C5I, para evitar ser víctima de algún delito. Debido a que en ciudades vecinas o bien a nivel nacional están sucediendo cosas muy lamentables, bien lo decíamos, el cobro de piso, posibles secuestros, incluso por ahí alguien manifestó que hubo un intento de violación también, que son cosas que aparentemente en algunas ocasiones no se denuncian. Entonces, si a ti te gusta guardar el anonimato, es importante que tengas todas las prestaciones o las facilidades que el gobierno del estado te presta a través de la plataforma. Por ello, se ha comenzado a levantar un censo entre los empresarios para la entrega de botones de pánico, lo cual permitirá a la seguridad pública tener una mejor reacción ante cualquier llamado. No siempre tienes el teléfono a la mano o es lo primero que te roban, si estamos hablando de un empresario, es lo primero que te van a querer robar, si estás en un comercio, en una industria. Entonces tenemos el botón de pánico, que es una cajita roja, no sé si la conozcan, y ahí la presionas y en automático también llega la señal al C5. Uno de los principales problemas son las llamadas por extorsión, donde en Sonora se tienen identificados al menos 7 mil 421 números, quienes han realizado más de 223 mil llamadas por extorsión. Si el teléfono vuelve a insistir, porque estamos hablando de un teléfono Telmex, donde me han estado llamando, simplemente ya no tomo la llamada. En ocasiones hasta groserías te llegan a decir, te preguntan por personas, a dónde hablo y dónde queda, el empresario tiene que ser muy cuidadoso. ¿Qué datos de su empresa o personales va a darle a la persona que le está llamando al otro lado del teléfono? Por ello, las autoridades solicitan utilizar las múltiples plataformas del gobierno estatal para poder identificar alguna llamada de extorsión y no ser víctima de ella. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.